Tú ya sabes que Tecambio es la casa de cambio online con el mejor tipo de cambio. De verdad, descarga la aplicación móvil o ingresa a tecambio.com y usa nuestro código ENCERRONER para obtener una mejora en tu tipo de cambio. Hola, soy Marcos y Fuentes. Bienvenidos a La Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Hoy es jueves 10 de marzo de 2022. Y en estas semanas el mundo de los operadores de justicia en el Perú anda muy agitado. Pero rencillas entre fiscales que podrían ser asuntos menores, pues terminan cruzándose con los intereses del presidente Pedro Castillo, del primer ministro Aníbal Torres y de su engreído el ministro de justicia Ángel Ildefonso. Hay complots, puñales por la espalda y mucha desinformación. Además, así que vamos a tratar de ordenar todo esto que está pasando y que todas estas crisis no nos han dejado ver en estos días. Un tema crucial que ha pasado desapercibido es la designación de la abogada María Caro Ajulca Quispe como la nueva procuradora general del estado en reemplazo del ya destituido Daniel Soria. Antes de ocupar ese puesto, pues ella, su experiencia era de procuradora de las municipalidades de San Martín, de Comas y asesora en la de Canadáillo. Esa es la experiencia. O sea, hay un salto entre ser procuradora o incluso asesora de una municipalidad distrital a hacerse cargo de todo el sistema nacional. Y no solo en el tema legal, es un salto en el tema administrativo también. Algo curioso es que esta señora no ha presentado su declaración jurada de intereses, así que no sabemos mucho más de sus antecedentes. Ella ha llegado propuesta por el ministro de justicia Ángel Ildefonso, que ojo, este congreso quiere interpelar y también con la firma del presidente Castillo. Una de las primeras cosas que ya ha hecho Caro Ajulca ha sido designar en un puesto de confianza a su ex jefe, el abogado Paul Martín Espinosa, como director del programa sectorial 4 de la Procuraduría. Para eso tuvieron que sacar a una funcionaria de carrera del Estado, Carolina Garcés. Aquí está el documento colgado por la periodista Karen Barbosa de El Comercio, en el que se ve que Paul Martín Espinosa era el procurador de la municipalidad de Carabayillo y la actual procuradora general, María Caro Ajulca, era su asesora. O sea, hicieron el cambiazo. Pero Paul Martín Espinosa tuvo que renunciar al día siguiente porque tenía unos anticuchos muy graciosos. Resulta que cuando había sido juez de El Santa, fue destituido por el Poder Judicial a pedido del Consejo Nacional de la Magistratura, porque había sido defensor de una empresa y de su gerente y luego había sido el juez de un proceso en el que esta gente participó. O sea, literal, había sido juez y parte. Pero la nueva procuradora, Caro Ajulca, no se ha milanado. Al parecer, este gobierno está decidido a desmontar hasta el más mínimo asomo de eficiencia en el Estado, de gente con experiencia. Caro Ajulca sacó a una de las personas que más conocen cómo funciona el sistema de las procuradurías, Martín Mijichich Loli, quien había sido gerente general y que tenía encargadas, ojo, las funciones de secretario general del Consejo Directivo de la Procuraduría. Mijichich conocía bien el sistema, fue procurador del Ministerio de Ambiente desde el 2010 al 16, secretario técnico del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, o sea, de la Procuraduría desde el 2016 al 2020, y luego gerente general ya de todo el sistema, literal, más de una década en el sistema de procuraduría. Todo este desmontaje de personas claves en la procuraduría, que depende del Ministerio de Justicia, se da mientras en el Poder Judicial se tiene que resolver un recurso de amparo presentado por el ex procurador Daniel Soria para ver si su destitución fue legal. Spoiler, no fue legal, un procurador no depende del gobierno. Se supone que su cargo está blindado justo para que no pasen las cosas que están pasando ahora mismo, pero Aníbal Torres nos ha agarrado a todos de muchachitos tontos. Si el Congreso no estuviera tan obsesionado con la vacancia, podrían estar enfocando mejor ahora mismo sus energías en presentar una acusación constitucional contra Aníbal Torres y contra el mismísimo presidente por esta destitución ilegal. La argumentación ya la hizo José Ugaz junto a otros ex procuradores como Iván Meini o el ex defensor del pueblo Walter Albán, que han presentado una denuncia contra Aníbal Torres ante el Colegio de Abogados. La destitución de Soria es algo mucho más concreto y mucho más real que la supuesta traición a la patria por enredarse declarando en CNN. Hablando del sistema de procuradores, hay otro tema que tiene que llevar la atención. El trabajo de la Procuraduría Anticorrupción a cargo del señor Javier Pacheco. En los últimos meses, las únicas denuncias con bombos y platillos que ha presentado han sido contra Bruno Pacheco y sobre todo contra la fiscal de la nación Zoraida Ábalos. En el caso de Ábalos, lo que ha llamado la atención de los propios fiscales es que el señor vaya a hacer la denuncia primero en televisión, luego se vaya al Congreso donde las decisiones son más políticas que jurídicas y ya finalmente, luego, pues ya le mandó la información a la Junta Nacional de Justicia que es la única que sí podría tomar la decisión de destituir a Zoraida o no. El procurador Pacheco, como ya les contamos hace unos días en este programa, él dijo que tenía pruebas de que Zoraida Ábalos era parte de los Cuellos Blancos. Pero con el transcurrir de los días, pues ha quedado claro que no tiene las pruebas. Lo que ha hecho el procurador es más o menos meterse al Facebook de Zoraida Ábalos, ver quiénes son sus amigos y sobre la base de eso armar una teoría de la conspiración. En este programa somos bien escépticos, por usar una palabra suave, bien escépticos de la labor de Zoraida Ábalos, pero si vas a acusarla de algo tan grave como ser parte de los Cuellos Blancos, a afirmaciones extraordinarias corresponden evidencias extraordinarias. Evidencias extraordinarias que claramente el procurador Pacheco no tiene. Es más, ese parece ser su único interés, Zoraida Ábalos. En el resto de casos que involucran, por ejemplo, a funcionarios del Ejecutivo, como el de Petro Perú, por ejemplo, el trabajo del procurador anticorrupción, pues parece ser bastante lento. Como les dije al inicio, todo esto es parte de una guerrita en la fiscalía, las procuradurías. En general son dos bandos. Hay un bando que ve el caso de lavados de activos. Ahí están Rafael Vela, José Domingo Pérez, no el equipo Lavallato. Y el otro es el bando de los casos anticorrupción. Ahí están el fiscal Omar Tello, pero también el procurador anticorrupción Pacheco. No se pueden ver, todo el día se están mandando misilazos y por supuesto los medios levantan al bando que les filtra más información y atacan a los que no les filtran información. Pero viéndolo en frío hay un hecho objetivo. El bando anticorrupción no tiene mucho que mostrar. Los dinámicos del centro, los tiranos del centro siguen prófugos, por ejemplo. En fin, con un primer ministro ratificado ayer por el Congreso, como Aníbal Torres, que viene del sector justicia y que le gusta meterse en ese sector, pues vamos a tener que prestar mucha más atención a todas estas movidas. Ya volvemos con los titulares de hoy aquí en La Encerrona. Llegó el verano y todos los planes serán mejor con Didi. Hazlo simple, descarga la app, ingresa a tu destino y comienza a disfrutar del verano mientras ahorras en cada uno de tus viajes. ¿Ya tienes la ruta de hoy? Ahorra y simplifica tu día con Didi. Hola, soy Marcos y Fuentes. Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Hoy es jueves 10 de marzo de 2022 y estas son las noticias que son virales o deberían ser. Y ayer las fuerzas rusas bombardearon un hospital infantil, en lo que, según varios analistas, pues califica ya como un crimen de guerra. El video fue colgado por el presidente Zelensky, pero ha sido corroborado por verificadores independientes. Esto ocurrió en Mariupol, una ciudad portuaria a orillas del mar de Azov y que es de importancia estratégica para Moscú, porque su control permitiría conectar por tierra la Rusia continental con la península de Crimea. Esta zona fue vuelta a bombardear intensamente en estos días, lo que ilustra perfectamente la razón por la cual, en realidad, esto de que dice Moscú que se puede evacuar a la población, pues no es tan cierto. Hoy jueves, el ministro de Exteriores Ucranio, Dimitro Kuleva, se va a reunir en Turquía con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, como parte de estas conversaciones que están teniendo. Turquía se ha ofrecido como mediador entre Moscú y Kiev. De hecho, el presidente turco Erdogan lleva ya algún tiempo pidiendo una cumbre en su país, ya con los presidentes Zelensky y Putin. Volvamos al Perú porque, hablando de hospitales infantiles, pues ha ocurrido un incidente francamente bajo, vergonzoso, protagonizado por el presidente Castillo. Ayer, una bebé de 11 meses con un cuadro de hipotonía muscular, paladar hendido y malformaciones congénitas, fue trasladada por helicóptero a pedido del presidente Castillo desde Mala a Palacio de Gobierno. ¿Por qué trasladaron a una bebé enferma a Palacio? Pues al final parece que para armar un show ante las cámaras de TV Perú. Lo que pasó es que Castillo estaba en el distrito de Mala, en Cañete, como parte de su agenda, cuando los padres de la menor, Walter Delgado y Jenny Rosas, se acercaron a él, le contaron del diagnóstico de su hija y le pidieron un traslado. Fue así que el presidente dispuso el traslado de la familia a Lima en un helicóptero del ejército. Sin embargo, en vez de llevar a la menor de frente a un hospital, la llevaron a Palacio. Y allí en Palacio, por supuesto, se encontraba el doctor Agüita Hernán Condori, con él, por supuesto, cámaras del canal del Estado, que está siendo usado para proselitismo, en realidad, en este momento. El ministro y el presidente ofrecieron un show lamentable, luego del cual la bebé ya fue trasladada finalmente en una ambulancia del SAMU, del Servicio de Atención Móvil de Urgencia. Lo más vergonzoso es que no es que falten helipuertos. Hay un hospital con helipuerto, es el Rebagliati. No había ninguna necesidad de hacer esta parada estratégica y mediática en Palacio. Mientras tanto, hay madres y padres de familia que siguen durmiendo en carpas en los exteriores del Hospital del Niño, en Breña, a espera de que atiendan a sus hijos. Aquí no hay ni una sola visita del ministro, el presidente, en fin. Ayer una madre, por ejemplo, que llevó a Lima hace tres meses desde Piura con su niña, frente a las cámaras de RPP, pidió un préstamo para operar a su hija en un centro privado, porque ya no puede seguir esperando la atención en el Hospital del Niño. Y una noticia que difícilmente verán en otro lado. Ayer la Sala de Defensa de la competencia del Indecopy confirmó en segunda y última instancia que las empresas Quad Graphics Perú y Corporación Gráfica Navarrete se repartieron contratos de impresión de textos escolares entre los años 2009 y 2016 y los multó con 11 millones de soles. Esto es solo un pedacito del caso llamado El Cártel de las Imprentas que pocos medios han cubierto. Ojo público entre ellos. ¿Por qué tan pocos medios? Porque según la investigación de Indecopy, otra de las empresas involucradas era El Comercio. Resulta que gerentes de estas imprentas organizaban reuniones secretas en hoteles o restaurantes de Lima previos a las fechas de presentación de propuestas. ¿Para qué? Para concertar precios entre ellos. En total, este cártel afectó la contratación de 87 ítems correspondientes en 20 procedimientos de selección en el Ministerio de Educación y el INEI. Esto incluía impresión de textos para educación inicial, primaria y secundaria e incluso guías de trabajo para profesores. Por estos hechos, la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del Indecopy pues resolvió en primera instancia, primero sancionar con más de 25 millones de multa a tres empresas. Mientras que El Comercio y Amauta Impresiones Comerciales, dos empresas del consorcio de los miroquesadas, fueron exoneradas de la multa porque ellos se ampararon en el programa de clemencia y delataron toda la operación. Ojo, todo este caso sigue en investigación. Todavía no se determina la responsabilidad de los funcionarios del Ministerio de Educación involucrados. Y nos han escrito varios moteros porque quieren que aclaremos algo. Tanto el congresista de renovación, Jorge Montoya, como la activista Bania Tais, como otros ilustres miembros de la ultraderecha, pues han agradecido a las decenas de motorizados que fueron ayer al Congreso de la República poco antes del voto de confianza al gabinete Aníbal Torres. Supuestamente ellos les están agradeciendo a los moteros porque fueron a proteger a los congresistas de una supuesta turba que ayer iba, en esta realidad alternativa en la que viven estas personas, una turba que iba a tomar el Congreso. Hay mil moteros que han venido a defendernos de cualquier agresión que pudiera presentarse. Nadie nos va a sacar de acá, dijo ayer el congresista Montoya, que pensaba que estaba en un momento épico. Efectivamente, ayer Perú Libre, como les dijimos, movilizó a unas personas para protestar contra el Congreso, pero resulta imperosímil decir que iban a tomar el Palacio Legislativo. No era tanta gente, pues era incluso menos gente que fue a la marcha de Erasmobón. O sea, imagínense, con eso no tomas ni una comisaría. Además, ese no parecía ser el objetivo de la marcha. Y en segundo lugar, y lo más importante, lo que me piden aclarar es que los moteros estaban allí para protestar contra la absurda medida del gobierno de prohibir a dos personas en las motos lineales. Ellos no fueron a respaldar a nadie y menos a proteger congresistas. Y ojo, ayer el candidato con más puntuación al Tribunal Constitucional, el fujimorista Carlos Mesía, renunció a seguir participando del proceso. Ciertamente lo hizo porque él y otros 10 candidatos al final iban a ser excluidos de todas maneras de la competencia después de que informes de la Contraloría les bajaran el dedo. Hubo mucha resistencia a aceptar estos informes. De hecho, los congresistas Nano Guerra García, del fujimorismo y Adriana Tudela, del neo-fujimorismo, presionaron para que los 11 candidatos, incluido Carlos Mesía, por supuesto, siguieran en carrera, pero no lo lograron. No perdamos de vista este proceso que puede ser determinante para el futuro del país. Y ayer se hizo viral este video de un acto brutal del serenazgo de Chiclayo atropellando a un pobre frutero, regando su mercadería, una cosa muy bestia. Un abuso a todas luces, ¿no? El señor estaba circulando, además. En fin, creo que vale la pena mostrarlo aquí para recordar que el premier Aníbal Torres, ratificado ayer por el Congreso, propuso darles armas a los serenos. Algo que, pues no hay que ser adivino, solo escalaría la violencia a niveles inauditos. Escalar los conflictos nunca es la mejor salida. Lo estamos viendo a nivel macro, en el ambiente internacional, pues, y también corresponde en el nivel micro. Estos fueron los titulares de hoy. Ya volvemos con los cuidados, aquí en La Encerrona, con Marcos y Fuentes. Clase Popular y La Encerrona presentan Curso de Quechua Urgente. Mi lengua originaria es Quechua. Toda mi familia somos de Quechua hablantes. Marlene Quispe, Quechua hablante experta por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 10 módulos, materiales extra, reuniones para consultas con soporte en castellano y certificación. ¡Tú para Anchicama! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Y hoy cuidamos de los colegiales, porque el retorno a clases presenciales está siendo un verdadero reto para padres, profesores, alumnos, autoridades. En realidad, el reto no parece ser la presencialidad, sino la semi-presencialidad, porque los protocolos del retorno a clases hacen que sean muy pocos los colegios del Perú que puedan tener un retorno 100% presencial. Realmente, solo los colegios que ahora se llaman de gama alta, o sea, los más caros, solo ellos tienen el privilegio de un retorno a la normalidad. Los demás, no, no califican. Le pedimos a Jorge Izuzki, cofundador de la cadena Innova Schools, que nos expliquen los problemas que está teniendo ya la presencialidad. Primero, deberíamos recordar que han sido dos años el tiempo que los alumnos han estado lejos de sus colegios y de las aulas. Y durante esos dos años se han producido pérdidas de aprendizajes y retrasos en el desarrollo socioemocional de los alumnos. Es por esta razón que es importante regresar a una full presencialidad, como ya lo han hecho otros países. Y está demostrado que manteniendo las medidas de seguridad, manteniendo una buena ventilación, buenos protocolos y lavado frecuente de manos con uso de mascarilla, los colegios no son focos de contagio. Mantener un distanciamiento de un metro obliga a los colegios a una semipresencialidad. Y esto no es lo mejor para recuperar los aprendizajes. Creo que se tienen que ajustar los protocolos para eliminar ese distanciamiento y permitir que los colegios puedan operar a full presencialidad. Hace poco hubo un comunicado de UNICEF, el Banco Mundial de UNESCO, en la que piden ajustar los protocolos para eliminar ese distanciamiento, para permitir una full presencialidad y de esta manera que los alumnos puedan recuperar el tiempo perdido. Los problemas de estos días se ven en los colegios privados como INNOVA, porque los públicos todavía no empiezan sus clases, ellos recién empiezan el 28, pero imagino que ellos están incluso en una mayor desventaja. Sí, definitivamente en el sector público la cosa es mucho más difícil por el déficit de la infraestructura que tenemos en el país. Hace muy poco INIDEN publicó un informe sobre el estado de las escuelas en base a información del Ministerio de Educación y lo que nos dice y lo que nos dice es que de las 53.000 escuelas públicas que existen, 16% requieren un reemplazo total, 10% un reemplazo parcial, 21% no tiene conexión directa a servicios de electricidad, 65% no tiene conexión directa a servicios de agua y 36% conexión con desagüe. Con esa condición para los colegios públicos es mucho más difícil un retorno seguro a las aulas. Y por eso que creo que el Ministerio de Educación tiene que hacer un esfuerzo enorme para poder cambiar la situación de las escuelas del país y de esta manera que los alumnos puedan regresar con entornos seguros. Ahora mismo los padres ven que sus hijos más pequeños están teniendo problemas con la mascarilla. Y algunos incluso piden que se retire su exigencia por lo menos en el recreo al aire libre lo que parece razonable. Toda decisión que deben tomar las autoridades tiene que ser en base a evidencia. Hoy en día se están haciendo estudios para determinar si es que el uso de la mascarilla es necesaria en los salones de clase. Entonces, yo sé que hay un cierto reclamo de los padres de familia para eliminar el uso de la mascarilla pero yo creo que lo que tenemos que hacer es basarnos en evidencia esperar que salgan los estudios y a partir de ahí que las autoridades puedan ajustar los protocolos. Los protocolos van a tener que modificarse conforme tengamos más evidencia científica y también en base a la experiencia internacional. Nosotros tenemos que aprender a vivir a convivir con la pandemia. Esto no es que se acabe hoy día no se va a acabar el próximo mes entonces tenemos que acostumbrarnos nosotros a seguir los protocolos y ajustarlos cada vez que sean necesarios porque día a día se van aprendiendo de la experiencia de otros países y esto también podemos aplicarlo en Perú. Por eso que es necesario ajustar los protocolos para que los colegios puedan regresar a una full presencialidad sin distanciamientos y que puedan recuperarse los aprendizajes y los desarrollos socioemocionales de los alumnos. Muchas gracias Jorge Isus que el retorno a clases es una preocupación de este programa y vamos a seguir tocando este tema en los siguientes días. No hay tiempo para más recuerden que la encerrona está libre de derechos llévensele a sus radios y televisoras locales y busquen en YouTube Instagram, Facebook, TikTok, Spotify o donde sea que escuchen sus podcasts con el hashtag la encerrona y retenla con su familia y con sus amigos que tienen problemas con el retorno a clases de sus hijos con ellos también porque la encerrona es gratis y es gratis gracias a todos los que yapean los que plinean todos los miembros del canal de YouTube y todos los que se han suscrito al Patreon que es una plataforma muy segura de usar muy fácil inténtenlo y hoy es jueves de Gironeo de salir de casa y nos han mandado un mensaje sobre una película peruana que se va a estrenar en cines hola Marco les quiero contar sobre Teloneras una película coral que retrata la vida de cinco mujeres en sus diferentes etapas de vida las mismas con el mismo objetivo ser la próxima estrella de la música huancaína Teloneras llega a los cines este 17 de marzo con varios reconocimientos como premio del público a la mejor película peruana mención especial del jurado en la competencia transandina de transcinema ganadora al mejor largometraje documental 2021 de un fenazi el estreno en las salas de cine de Huancayo y de Lima será el 17 de marzo se parte de la magia musical de Teloneras y apoyemos la permanencia de la película en las salas para así llegar a más peruanos amantes del cine hecho en regiones para más información nos pueden buscar en Instagram como Teloneras raya abajo eso es todo por hoy soy Marcos y Fuentes y esto fue La Encerrón el único noticiero que te mando un abrazo chao hasta mañana día a día para producir este mini noticiero consultamos fuentes verificamos datos y contrastamos información procesar información necesita de filtros periodísticos serios hola soy Romina Badoino productora de La Encerrona y mi trabajo es que todos los días no recibas contenido sino periodismo si necesitas información clara independiente y también útil para tu vida cotidiana considera suscribirte en el Patreon o unirte a nuestra comunidad de YouTube y así podrás apoyar nuestro trabajo ya nos estamos viendo un abrazo y así podrás suscribirte y así podrás